La priostería Soque del Señor del Cerrito conmemorará en este 2024 la Semana Santa, una celebración importante dentro del calendario de este sistema de cargos que se ha mantenido en Tuxtla Gutiérrez. El Señor, su cargo es muy grande, es novenario. El novenario comienza el martes de la semana anterior de la Semana Santa. Este año va a comenzar del 19 al 27 de marzo. Ya el día jueves vienen todos los priostes temprano, sacan los útiles, tenemos una camilla aquí en Poder de Nosotros, que es del Señor, en donde esa camilla se lleva a pie a la ermita, y ahí es donde se tiende la imagen del Cristo del Señor del Cerrito. Las actividades más intensas de esta celebración tendrán lugar el jueves y viernes santo, días en donde esta comunidad realizará algunas ofrendas florales tradicionales, como las ensartas de flor de mayo y ramilletes. El día jueves se ensarta la flor de mayo, toda la flor de mayo, y se hacen los joyanaques, los ramilletes, que van a servir para el calvario. El calvario es un altar de hoja de saus que se hace, y ese saus se llega a cortar temprano el viernes, y se hace toda la parte de atrás para que el día viernes se hace la procesión, de aquí sale la procesión y visita siete casas de familias del barrio, y esas casas se hacen lo que es el vía cruces. En la casa de los prioses de la imagen conocida como Señor de Nazaret, se realizarán distintas actividades, previo a la celebración del jueves y viernes santo. Es la imagen de Jesús de Nazaret y el Señor del Cerrito, y ya la gente puede visitar al Señor ahí en la ermita, y al día sábado se abre gloria, entonces ya se vuelve a guardar la imagen del Cerrito en su camarín, y el Señor de Nazaret ya regresa aquí en la casa. Esta fiesta, desde que se abrió al público, ya tiene muchas décadas, es muy grande, es muy grande porque se ramea, sale en procesión el Señor, llega mucha gente, está abierta, la gente que visita las siete iglesias pasa a visitar, entonces aquí se respeta que por ejemplo se sirve el mole de camarón, se sirve el pescado baldado, el frijol con chipilín, o sea, eso es un cargo muy grande, pero también es un cargo que tiene mucho respeto de la comida. Invitaron a la ciudadanía a acudir a la ermita del Señor del Cerrito, en la cual se estarán realizando diferentes actividades en torno a la Semana Santa. Esta se ubica en la segunda sur poniente, en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Invitamos al público que vaya día jueves santo, viernes santo, a que lo rameen en la ermita, y allá se regala el pozol, nosotros mandamos todo el pozol, y ahí están las maestras pozoleras, la señora doña Jesús y la Acá de Juárez, son las pozoleras, ellas reparten el pozol, se regala todo el pozol ahí en la ermita, es el único lugar donde ya se ramea, junto con San Pascualito, que todavía se acostumbra a ramear a la gente que, o a limpiar a la gente que asiste. Pa' alerta a Chiapas, Eric Chandomi.